Entre A y B tienen 1154 bolívares y B tiene 506 menos que A. ¿Cuánto tiene cada uno? A ver, como dice entre A y B tienen 1154, se supone que es su suma, porque entre ellos dos. Así que la suma sería este número, ya está, y B tiene 506 menos que A, ¿verdad? O sea, B es un poco más pequeño, ¿verdad? B es más pequeño, claro, así que si restamos A menos B, va a quedar 506. Ya está, porque si le restamos el B tiene que quedar 506, ya que es 506 menos, ya está. O también podrías haber colocado A menos 506 igual a B, pero de todas maneras tenemos que ordenarlo para que quede así, A debajo de A y B también. Ahora acá, más B menos B se eliminan porque es la misma letra pero con distintos signos, es como si fuera, por ejemplo, 100 menos 100, 0, algo así. Ahora acá, A más A sería 2A. Ahora por acá, sería 1154 más 506 porque están compositivos, ¿verdad? Por eso los estamos sumando. 1660. Ahora el 2 está multiplicando a la, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. dividimos entonces entre 2 y queda 830. Ya hemos hallado un número, pero falta el otro porque acá dice ¿cuánto tiene cada uno? A tiene 830 bolívares. Falta el otro, y para el otro podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. A ver, en la primera, en vez de A voy a colocar 830, ahora viene más B, y ahora viene 1154. Ahora el B, acá hay un más invisible, así que va a pasar para el otro lado restando, o sea, con signo cambiado, justo así. ¿Cuánto sería el B? A ver, acá vamos a restar. 1154 menos 830 resulta 324 bolívares. Ya está. Entonces ya hemos hallado lo que tiene cada uno. A tiene 830 y B, 324 bolívares. Y listo, respuesta. ¡Gracias!